Bueno, como siempre se puede. Bueno, nos vamos a poner serios porque la verdad que es repudiable lo que se vivió en las calles de Milán. Es una barbaridad. ¿Pero vos sabés que es una barbaridad? Pero no es tan rara en Europa, es notable. En las hinchadas, estamos hablando de una escena que se vivió en Milán, partido Champions League, recibía el Milán a el Dinamo Zagreb, equipo de la capital de Croacia. 3 a 1 termina siendo el partido para el Milán. Fijate la escena de los hinchas yendo hacia el estadio San Siro. Fijate lo que están haciendo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. El saludo nazi. Heil Hitler para todos. Fijate, aparte están desfilando encima vestidos todos de negro. Encima vestidos todos de negro, parecen camisa negra. Pero esto... Como si fueran de las SS. ¿En serio me decís que esto es más frecuente de...? Vos sabés que el fin de semana... No, la semana pasada fue partido de Champions League, creo que fue. No, de Champions League o de Europa League. Eintracht Frankfurt de Alemania contra el Olympique de Marsella. Los hinchas alemanes del Eintracht Frankfurt, lo mismo. Cánticos nazis, haciendo el saludo nazi. Así es como las barras en Argentina, por ejemplo, están muy vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico. Ese fenómeno no está muy desarrollado en Europa, pero sí hay mucha vinculación de barras de clubes con grupos neonazis. Está presente eso. Los hooligans, de hecho, del Reino Unido, hay mucho también pensamiento extremista entre los hooligans históricamente, que eran los que protagonizaban después los hechos de violencia. Vos sabés que hubo enfrentamientos después, en uno de los rincones, a las afueras de los estadios, se termina un hincha croata apuñalado en un incidente más puntual. Ahora, qué involución, ¿no? Es terrible. Porque si existió un Hitler y el nazismo tomó semejante dimensión, ¿por qué no habría de estar? Porque evidentemente hay un sector de la población, pero no aprendemos después de lo que fue el exterminio que provocó el nazismo. A ver, digamos, como grupos marginales, siempre... Son grupos marginales, ¿no? Digo, esto es importante... Pero hasta marginal te llama la atención. Pero te llama la atención. Es terrible, es terrible. Y hay algo, viste, que genera atracción en el odio, que genera atracción en el odio hacia el otro. Pero que está reivindicando... En esta cosa de la formación así casi militar. Está reivindicando exterminios. Sí. Y hay gente que está muy enojada, que está muy frustrada. Y a esa gente, con un discurso así... Viste, también hay mucha banalización ahora del discurso del odio y discurso... Esto es discurso de odio, de verdad, diga. Esto es discurso de odio, de verdad. Cuando vos lo que estás proponiendo es el exterminio absoluto del otro. Y hay mucha gente que en estos países se siente atraída por ese discurso. Pero aparte es... Te estás creyendo superior. Porque en definitiva... Bueno. Era el trasfondo de todo eso. Lo que se ve, Antonio... Era la limpieza, la limpieza de la raza humana. Te estás creyendo superior. Una cosa... Por eso es una involución. Esto se ve mucho en los estadios europeos con los jugadores de origen, por ejemplo, africano. Afrodescendientes, que son de piel negra. Ahora es muy habitual los insultos de los racistas y organizados, o que les tiren bananas. Que vos ya sabés que cuando saben que hay una jugadora importante del otro equipo, que es afrodescendiente, vamos todos, llevamos banana y le tiramos cáscara de banana. O le tiramos la banana completa. Es la cosa que se ve en el fútbol. Ahora, al mismo tiempo tiene fenómenos, como en Suecia, que acaba de ganar las elecciones, se acaba de renunciar a la primer amistad, un partido que no es hoy neonazi, pero que tiene raíces neonazi. Es decir, que en los 90 muchos de sus integrantes estaban en grupos que hacían cosas parecidas a lo que hacen este grupo, que se normalizaron y hoy te están ganando elecciones en Suecia. Cosas que están pasando en el mundo.